Gloria al Señor, ¿cómo están hermanitos? Alábele, alábele, gloria al Señor, amén Vamos a avanzar, vamos a contar unos cantos en esta hora Sean todos bienvenidos, amén, aleluya, gracias por asistir Recuerde que Dios no se queda con nada, no se queda con nada, aleluya Él sabe apremiar también nuestra fe, así que gracias a Dios por su vida Que dejaron la comida de su hogar por estar acá con nosotros Amén, no somos Grupo Senda Antiguo, el año pasado estuvimos acá con ustedes De aquí de Ciudad Victoria, Tomolipas, una visión de estar acá otra vez Yo les digo, alemano Pastor, alemano Víctor Salazar, tenemos la invitación Y alemano Moy, también aleluya que aquí está con su audio, claro que sí Vamos a avanzar, vamos a contar un canto muy conocido Gócese, dice Caminos, Caminos andados Caminos que ya anduvimos Es imposible Volver a andar Caminos que ya anduvimos Es imposible Es imposible Volver a andar Yo era un pecador del mundo Hoy me arrepiento No vuelvo a tirar He encontrado el camino El que me puede A mí salvar Hoy camino por mi Cristo Hoy camino por mi Cristo En oración En oración Voy a su altar Pensaba que en esta vida Todo en el mundo Todo en el mundo Yo resolví Sin saber que a mí A un Cristo El que me daba Deja su poder Y a su nombre hermano Hoy canto Glorificar Glorificar Tu gran poder Porque si no tiene Cristo Porque si no tiene Cristo Nada será Usted sin él Y a su nombre Y a su nombre A su nombre La gloria Vamos a avanzar Dios bendiga A los hermanos que están Escuchando este sonido Y hasta su casa Los hermanos que están Viendo la transmisión De Benahel Acá Por la página de Benahel Dios los bendiga Mis hermanitos lindos Están preguntando Acá en la página Que donde estamos Estamos en Sandia El Grande De Nuevo León Vamos a estar Estamos acá Hora Sábado y domingo Los que viven cerca De aquí De Sandia Nuevo León Vénganse hermano Vénganse a gozar Acá con nosotros Apunto para acá Porque acá está el teléfono Acá estamos transmitiendo En vivo Les veo que están acá También Dios los bendiga mucho Vamos a avanzar Con un canto más hermano Gócese A cuánto le gustan Los corridos hermano Ok Gócese con esto Y cántelo conmigo Esto que dice así Hermanos Esta es la historia De un hombre muy decidido Fue ciudadano romano Y pariseo judío Muy aferrado a la ley Que su nación ha tenido A los cristianos a veces Los entregaba en cadenas Cuando mataron a Esteban Él mismo estuvo presente Y ahí salió con soldados En busca de más creyentes Ciego cayó del caballo Cuando del cielo Escuchó Saulo porque me persigues Yo soy Jesús A quien sigues Señor perdóname y dime ¿Qué es lo que de vos y yo? Dos hermanos en la máscura Todos estaban orando, porque sabían que presos venía Saulo a llevarlos Pero no vieron entrar, ciego y a Dios implorando Escrito está lo que dijo, predicaré el Evangelio No me avergüenzo de Cristo, porque murió en el madero Por todos los pecadores, de los cuales soy primero A reyes, gobernadores y a las naciones nos llevó El Evangelio de Cristo, como estaba destinado Estando en Roma encerrado, Pablo el apóstol murió Alabe el hermano, está gozando Yo me estoy gozando, porque al rato va a haber café con pan Así que apenas se toca el cafecito Yo ya me tomé como tres tazas de café Y si usted nos invita, pues vamos a tomar café con pan Dios bendiga el hermano Víctor Salazar, al pastor Los hermanos que están acá alrededor de los lugares Queremos decirle que Cristo le ama El motivo de estar acá es sacar a la bocina acá afuera Decirte que Cristo te ama No importa la condición en que estés, no importa el pecado que hayas cometido La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado A mí no importa en la condición que estés Si estás cansado de vivir esa vida que llevas Si estás enfermo, si el médico te ha dicho que no hay nada que hacer Mira te pedimos a presentar un Cristo de poder Amén La Biblia dice que Él es el mismo de ayer y por los siglos Y dice la Biblia, dice estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Amén, en su nombre, en su nombre Aleluya dice sobre los enfermos pondrán sus manos y que los enfermos sanarán Y también dice la Biblia, dice está uno de vosotros enfermo Dice llame a quien, a los ancianos de la iglesia Y dice y la oración de fe sanará al enfermo Amén Vamos a cantar un canto más Amén Escucha este canto que dice así Si salvo soy, le voy a decir Para mí es que el Señor hizo olvido Yo fui a la cruz y vi a Jesús Y mi pecado Él perdonó Y hoy que si lo salvo, me voy a avergonzar De presentar a Cristo como mi Salvador Y hoy que si lo salvo, no debo avergonzar De presentar a Cristo como mi Salvador Y es su nombre Si salvo soy, le voy a decir Y hoy que si lo salvo, me voy a avergonzar Y hoy que si lo salvo, no debo avergonzar No debo avergonzar De presentar a Cristo como mi Salvador Alábalo hermano Alábalo hermano ¿Cuántos somos salvos? Como cinco nada más ¿Cuántos son salvos? No va a estar como aquel tremendo que dijo Ya sabes Usted tiene que predicar con su testimonio Que usted es salvo No es necesario que usted ande diciendo Yo ya soy cristiano No, que diga Oye, ¿sabes qué tremendo? Yo me acuerdo que el hermano Manuel Antes era así Pero mira Ahora si hasta te le acercas Y hasta sientes Como que algo trae Amén Con otro testimonio hermano Amén Y si usted toma café con pan Yo le voy a dar más unción Alábalo hermano Vas a avanzar con un canto más Ese canto se titula Usted se lo sabe Cántalo conmigo Hermano, ¿por qué llora? La nubia me hace a mí Si han marchado el invierno La higuera echó su sillón Al palo es pajarito Y desde el firmamento De un miracón placido Llorar porque lloró Si Cristo es el camino Sufrir porque sufrir Cual pobre borráncillo Que ha perdido su nido Hermano, ¿por qué lloró? ¿Acaso sientes frío? Y así ha ido el invierno Y así ha ido el invierno Canciones han venido Y así ha ido el invierno En el tiempo de cantar Que somos redimidos Llorar porque lloró Si Cristo es el camino Sufrir porque lloró Sufrir porque lloró Sufrir porque sufrí Cual pobre borráncillo Que ha perdido su nido Y así ha ido el invierno Y así ha ido el invierno Por eso estamos cantando Por eso estamos cantando puros cantos De la sana doctrina Ahora todos saben el motivo Yo anduve 15 años Siendo la primera voz De cantante del rey Le grabé 5 grabaciones con ellos Después Dios me llama a predicar Y vaya, no era mi idea hermano Ni por aquí me pasaba Este era un ministerio musical Yo tenía mucho que no agarraba Este instrumento Casi los 15 años Que anduve con Santiago No practicaba el bajo sexto ¿Ven? Y Dios me va a predicar Y después una hermana me pita Un cumpleaños de su esposo Porque su esposo se convirtió Por un programa de cantos con unción Amén Dice hermano Manuel Quiero que venga a tocar A mi cumpleaños Porque mi esposo se convirtió Y dijo yo quiero Si me va a hacer cumpleaños Que venga el hermano Manuelito a tocar Yo no tenía nada hermano Nada De instrumentos Dios ahí nos empezó a hablar Y después otro fiesta Y otra fiesta Y otra fiesta Y yo le dije Señor dime que quieres que haga Dijo va a ser un ministerio Senda antigua Pero vas a apantar puros cantos De la sana doctrina De que Cristo salva Que Cristo sana Que Cristo bautiza Con su Espíritu Santo Y que el viene ya A su nombre la gloria Dice rescatame esos cantos Aunque te digan que son viejitos Aunque te digan que Que eres religioso No importa Tu cántalos Y hasta aquí hermano Dios ha abierto Muchas puertas Muchas puertas El año que entra La villa Tiene su cita Para el consulado americano El año que entra Tiene la cita Va para allá Bueno a mí ya Dios me entregó La visa americana Y nos han hablado De muchas partes Dijeron Mano, Mano, Manuel California California Atlanta, Georgia Amarillo, Texas Y otros lugares Estados Unidos Le digo Señor En tu tiempo Y cuando Dios llama Hermano Ten cuidado con esto Cuando Dios no te llama Vas a tropezar Y te vas a cansar Porque nos cansamos Pero cuando Dios te llama Hermano Él va poniendo todo Y dice Adelante Mijo Amén Todos saben Ayer El año El culto El programa pasado Perdón El programa pasado Tenemos otro mueble Y mire Ese mueble Nos lo mandaron De Estados Unidos La Habana Hermano Dios dijo Ahí te va Porque yo te llamé Y yo te voy a sostener Amén Nomás Pero ando por senda Antigua hermano Para seguir adelante Amén Señor